En la ciudad de Montería, estamos explicando cómo bordar en el pantógrafo, estamos explicando cómo bordar cobijas, ¿por qué? Porque no sólo el pantógrafo sirve para bordar cobijas, sino también toallas o prendas sueltas, ¿sí? Descubrimos algo, resulta que a la cobija, yo en videos pasados he dicho que hay que ponerle plástico por encima y después ella borda, ¿sí? ¿El plástico para qué es? Para que el hilo no se trague, porque la cobija y la toalla tienen unas fibras muy altas y el hilo se traga. Entonces, hoy le pusimos vinipel y descubrimos, ¿sí? Porque esto es de todos los días, mirar, ensayar, ensayar, y descubrimos que el vinipel quita excelente. Mire la forma en que quita y yo no maltrato mi prenda y automáticamente no se va a ver nada y va a ser muy fácil quitar los residuos. Entonces, para bordar toalla, para bordar cobija, usen vinipel, ¿sí? Puede hasta el de cocina se puede utilizar.